Oye, estoy listo pa' ti Dejemos el temor Sabes que tus labios me provocan, me provocan, claro que provocan Y esa sonrisita que me altera y tu mirada que me descontrola Sabes que tus labios me provocan, me provocan, obvio me provocan Y esa sonrisita que me altera y tu mirada que me descontrola Y me tienes enamorado pensando en ti, ya me tienes enchulao y no sé qué hacer 24-7 estoy pensando en ti, esta sí que me hace enloquecer Sabes que tus labios me provocan, me provocan, claro que provocan Y esa sonrisita que me altera y tu mirada que me descontrola Sabes que tus labios me provocan Oye, Nicolás Chavarro y Samuel Epitalito Y me tienes enamorado pensando en ti, ya me tienes enchulao y no sé qué hacer 24-7 estoy pensando en ti, eres tú la que me hace enloquecer Sabes que tus labios me provocan, me provocan, claro que provocan Y esa sonrisita que me altera y tu mirada que me descontrola Sabes que tus labios me provocan, me provocan, obvio me provocan Y esa sonrisita que me altera y tu mirada que me descontrola Sabes que tus labios me provocan, me provocan, claro que provocan Y esa sonrisita que me altera y tu mirada que me descontrola Sabes que tus labios me provocan, claro que provocan Y esa sonrisita que me altera y tu mirada que me descontrola Y esa sonrisita que me descontrola Para mis amigos en la comercial, Juan y Jonathan Navarro ¡Eh! ¡Al buena music!